Y ellos son CD9. No sé qué hacer, no pido una eternidad, solo dame una oportunidad. Un beso así, que te dejaste el alma por mí. Ya no vas a querer correr, te voy a enamorar, lo sé. Y un beso más, no vas a querer saltar, no te voy a dejar correr. Transforma mi segundo en un para siempre. Hey, tú, tú, baila lente la gente. No sé cómo atardecer, te es urgente. Te acabo de conocer y ya no sé qué hacer. No pido una eternidad, solo dame una oportunidad. Un beso así, que te dejaste el alma por mí. Ya no vas a querer correr, te voy a enamorar, lo sé. Y un beso más, no vas a querer saltar. No te voy a dejar correr, transforma en un segundo en un para siempre. Déjame intentar, quiero conquistar tu corazón. No quiero jugar, no voy a aceptar uno. Solo dame un beso así, que te derrite el alma por mí. Ya no vas a querer correr, te voy a enamorar, lo sé. Un beso así, que te derrite el alma por mí. Ya no vas a querer correr, te voy a enamorar, lo sé. Y un beso más, no vas a querer saltar. No te voy a dejar correr, transforma en un segundo en un para siempre. No te voy a dejar correr, transforma en un segundo en un para siempre. ¡Bravo! 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 Chicos, bienvenidos al Cancelotón 2015. Estamos felices y contentos de que nos acompañen. Miren cómo tienen a todas las chicas. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!